¡Madre mía! ¡Qué divertido que está el episodio de hoy de las aventuras lojas, mágicas, malévolas de los domos! No sé cómo se llama esta serie, la verdad, pero bueno, que en el día de hoy, chavales, están escapando de la policía en un tanque mientras pasan por encima de un montón de coches aparcados y encima hay fuegos artificiales. ¡Dios, qué pasada de episodio! ¡Hola, Elías! ¡Mira, mira, mira! ¡También de las trepidantes, locas y aventurísticas aventuras de los domos! Sí, y ya veo que tú tienes una armadura puesta. ¿Qué se debe a que tengas ese casco militar y ese chaleco blindado? ¡Tengo de trabajar ahora mismo! ¡Ah, ya veo! ¿Pero has visto qué chulo hoy los gnomos? Están haciendo un montón de cosas súper épicas. ¡Pero este capítulo ya lo he visto! ¿En serio? Sí, al final levantan demasiado lo que es el pitorro del tanque, ¿sabes? Con lo que disparan el cañón. ¡Ah, el cañón! Entonces se va para atrás, hace una voltereta y cae sobre el bidón ese de gasolina y explota todo. ¡Pues qué pasada, tío! Pues la gente se lo va a perder, Elías, por desgracia, porque como dicen siempre que la televisión está apagada, se inventan unas cosas que no tienen sentido. Pero bueno, ¿cuál va a ser el reto de likes, Elías? Pues mira, el reto de likes, mientras me quito la ropita, es que todo el mundo tiene que suscribirse al canal. Si todavía no lo está, tienen que dejar su me gusta. ¿De acuerdo? Porque tenemos que llegar a 349 likes en total. Vale. Y tienen que comentar la palabra tanque. Vale, pues chicos, chicas, ya habéis escuchado, Elías. 349 likes en total. Suscribíos, compartidlo con todo el mundo, comentad la palabra tanque, abro todo rápido, que ni siquiera se me ocurre lo que decir. Ay, Dios mío, ya está, ya estoy mejor. Bueno, Elías, ya que vienes por aquí, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Vamos a tener una aventura tú y yo juntos? Hace mucho tiempo que no nos vemos, Elías. Te echaba de menos, Mininks. ¿Y sabes cuáles son las mejores aventuras? ¿Cuáles son las mejores aventuras, Elías? Las que no tienes ni idea de lo que va a pasar. Y no es que yo lo sepa, pero ven, vamos a ver qué sucede. ¿A qué te refieres con eso? ¿Como que no sabes nada? No, no sé nada. Nos vamos a ir a Roblox, pero no tengo ni idea de dónde. Es que la última vez que hicimos eso acabamos jugando a la ruleta rusa. ¿Dónde está mi coche? No, pero ahí te lo he pedido prestado. Ah, vale, vale. Me lo devolverás, ¿no? Sí, no te preocupes, sí. Vale, vale. Estoy tranquilo. Vale, vale, estoy tranquilo. Lo del chaleco y el casco era por eso, tenía relación. Ah, ya veo, ya veo. Elías, ¿has ido con mi coche a algún tipo de guerra o algo por el estilo? No, he ido hasta donde me han llevado después en helicóptero. O sea, que ha sido... No he ido tu coche en la guerra. Ya, pero ha sido hacia una guerra con mi coche. No, he ido hasta el punto de extracción donde me llevaban con helicóptero. En fin, chicos, chicas, hay cosas en esta vida que es mejor no saber. Y una de ellas es... ¿A dónde nos vamos a ir ahora mismo en Roblox? No lo sé, ¿no lo sabe Elías? Yo lo sé, menos todavía. ¿Abelías, dónde estamos el día de hoy? Pues hoy, Nacho, vas a descubrir el poder de las frutas. Bienvenido al juego que más de moda está en el planeta Tierra. ¿Eso es verdad? Espera, es que me suena mucho. Esto es lo del suica, ¿no? Lo de mezclar aquí las frutas y combinarlas, ¿no? Sí, se llama suica game. Es, básicamente, yo le llamo el juego de la Macedonia. ¿El juego de la Macedonia? Sí, mira, entre tú y yo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un reto. ¿Qué reto? El primero que haga una sandía es el que gana. No, pero el primero que haga una sandía, ¿no? En plan, gana el último en perder, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno, vale. Claro, claro, no. No sé, a ver, habrá que poner un cierto número de frutitas que hay que alcanzar, ¿no? ¡Hala! Vaya físicas. Vaya físicas, chavalote, vaya físicas. Oye, pues me gustan más las físicas estas que las del juego real, ¿eh? A mí no, la verdad, a mí no. A mí sí, son mejores. No son mejores en absoluto. ¿Cómo que no? Mi fruta le gana a la tuya, ¿vale? ¿Tu fruta no le gana a la mía? No, 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 dice. No. Ya te gustaría tener... ¿Qué le pasa a esto? ¿Ves cómo no es tan bueno, ves? No, no, que no me deja soltar frutas. Ah, claro. ¿Por qué no te deja soltar frutas, Elias? No lo sé. ¿Pero no era mejor? Sí. Oye, pero... Está bien hecho, ¿eh? Está bien hecho. Oye, por cierto. Este juego, por si no lo sabes, yo creo que va a pasar como con el Flappy Bird, ¿sabes? Se va a convertir en tan adictivo para la gente que lo van a acabar quitando o algo raro, fijo. Seguro. Estoy convencido al 100%. ¿Por qué lo quitaron el Flappy Bird? Porque dejó de ser rentable, sin más. Pero sigue existiendo. Ah, pensé que habían dejado de... Ah, pensé que lo habían quitado. Si no han quitado el Candy Crush, van a quitar ese. Bueno, escúchame lo del Candy Crush. Es que Candy Crush estuvo en juicio, ¿no? ¿Por? Por adicción. ¿Por adicción? ¿En serio? Sí, sí, no es broma. Les llevaron a juicio en Estados Unidos. A ver. Pero no ganaron. No te voy a mentir. No me extraña, ¿sabes? No me extraña. No ganaron los que querían denunciarles, digamos. ¿Quiénes querían denunciarles? ¿Una asociación, supongo, que de Dios sabe qué? Sí, de estas asociaciones que hay a patadas porque todo está apagado. Sí, sí, ya entiendo. ¿Qué es eso de esas? De esas mismas. Pero una cosa. Aquí no te pone la próxima fruta que vas a tener, ¿cierto? Sí, te lo pone abajo. Ah, no, no te lo pone. No, no, no. En el juego original creo que sí, ¿no? Sí, correcto. En el juego original sí, así es, así es. A mí este juego me lo enseñó Ignacio. Y en la quinta partida que hice, le superé. Sí. Cuéntalo, cuéntalo. Sí, sí, me superó, gente. Es que es el mejor. Hice un récord. ¿Cuánto era? 3.514. Sí, por ahí. Es tan bueno, es tan bueno que literalmente a la quinta partida ya tuvo más puntuación, ya tuvo más puntuación que otros streamers y youtubers, ¿no? Como, de hecho, supera hasta rubios en tu quinta partida, ¿lo sabías? No, bueno, sí, me lo dijiste, pero pensé que era broma. No, no es broma. Es de verdad. ¿Eh? Porque puedes probar a decírselo y le diré, ja, ja, te superé. Ja, ja, le diré, ja, te superé. Cuando quieras un uno para uno sin camiseta en Suicadens. Y dices, ja, 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 no. ¡Oh, no, no! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se me han rebobado todas las frutas hacia arriba, pero que no, ya paran, ya han parado. Ah, no, pero no estaban mejor las físicas de este. Pues me gustan más. No entiendo por qué. No sé, es más divertido. ¿Qué pasa, pero qué está pasando? Es que, ¿sabes en el juego a veces, en el original, cuando haces una que es un poco más grande? Claro, ocupa un poco más de espacio y hace que se mueva para arriba o para abajo, con la que está bloqueada. Pues aquí a veces no. Aquí a veces salen disparadas. ¿Pero cómo va a ser disparadas, Elías? No, tío, le he atascado, bro. Bro, a mí de momento no se me ha salido disparada ninguna. ¿Estás bien? Perdón, sí, sí, sí. Me gusta mucho este juego, Nacho. Ya lo veo, ya. Me gusta más este que el original, te lo digo. Bueno, eso es bueno, eso es bueno, me alegro. Pero luego me he dado cuenta de que aquí no hay físicas de rodamiento, ¿no? No parece ser, no, porque también le están costando, sí, sí. No te preocupes, es normal. A mí también me pasa. Oye, importante, ya que estamos aquí, que la gente diga cuál es su fruta favorita. La mía es la segunda que aparece aquí. La segunda que aparece aquí. Sí. Hola, 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 la caca modiliar. La segunda es la manzana, ¿no? No, la segunda es una cereza. Mírale ahí el rabillo que tiene. Ah, es verdad, la cerecita. Sí, a mí también me gustan mucho las cerezas. La cera sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la octava, creo. Todavía no tengo sandía, yo, me está costando mucho, ¿eh? Yo tampoco. De hecho, uf, estoy jugando con estrategia, con una estratagema, tío, pero no parece ser que se me esté dando, ¿eh? ¿Qué es una estratagema? Una estratagema es como una estrategia, ¿sabes? Es una estratagema. Ah, pero más grande, ¿no? Sí, claro, es como una estratagema, porque es una gema. Sí que tiene rodamiento, ¿eh? Pero raro. No, malísimo. Pero no raro de malo, sino raro de raro, ¿sabes? No, no, es verdaderamente malo el rodamiento. ¡Hula! ¿Qué ha pasado? Es verdaderamente malo, porque es que de hecho ni se empujan. ¡Ojo, la he liado! ¡Toma, tengo un melocotón! Yo también, tengo un melocotón. Nos faltaría la piña y después la sandía, ¿no? No me lo puedo querer, acabo de perder porque me ha salido volando un melocotón y se ha salido todo, tío. Te he dicho que podía pasar. Ay, Dios, vale, pues tengo que reiniciar, renunciar. Venga, otra vez. Jugar de nuevo. Es que esto es muy adictivo, tío. Es que si por mí fuera estaría jugando a esto, yo creo que cinco horas, ¿eh? Yo no. Al final satura. No satura. No, no satura lo más mínimo. No me vas a hablar tú de saturaciones. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me hablas feo? Es que estaba estresado por lo de la guerra de hoy. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Cómo que guerra? No me preguntes por ese tipo de cosas. Ya hemos hablado de eso muchas veces. No me preguntes por el trabajo, Nacho. Hombre. He tenido que salvar a una, digamos, una empresa que se dedica a hacer reactores y he tenido que sacarles antes de que explotase porque iban a atacarlas, ¿sabes? Ya veo, ya veo. ¿Eso sabes por qué te pasa? ¿Por qué? Por trabajar en cosas raras, Elías. Yo te lo dije que eso en algún momento de tu vida te daría problemas y no me hiciste caso. ¿Verdad o no? En hecho, tú sabes que yo no he escogido mi trabajo, ¿verdad? ¿Y quién lo escogió por ti? ¿El gobierno? Sí. ¿Pero qué dices, Elías? Sí, el gobierno es el que me dice, tú tienes que hacer este trabajo, tú no, y hasta así. Elías, ¿puedo preguntar a qué te dedicas realmente? No, no, no puedes preguntarme. Es que todos tenemos curiosidad, todos queremos saber qué es a lo que se dedica Elías. No puedes. Bueno, vale. ¿Algún día me lo dirás? ¿Cómo? Tendría que matarte para él. ¿Ah, sí? Pues espérate porque estoy juntando frutitas. Tómate una manzana. Venga, pum. Opo. Hombre, sí, de eso va, ¿no? De juntar frutitas, Nacho. De juntar frutitas. Pero, ¿por qué me hablas así? ¿Tú perdiste ya alguna vez? No, ¿no? No, yo sigo... Yo voy por... Lo único que aquí la puntuación es más lenta, ¿eh? Es muy lenta, es muy lenta aquí, sí, 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 sí. Tengo 582. Pero también te digo, creo que sé por qué es más lenta. Dale ahí, en el servidor. Sí. Hay uno que lleva 854, creo. Sí, y hay alguno que por algún motivo tiene 20 y pico mil, o sea que se ha fundido Robux para continuar sin perder su score. Ah, que puedes pagar Robux. Claro. Pues nada, tu puntuación infinita, ¿no? Pero luego, ¿cómo sigues la partida? Pues porque no te mueres. ¿Por qué no se junta aquí? Te mueres, pero llega un punto en el que mueres y llegas al límite de frutas. Ya, pero que pagas y se continúa. O sea, mueres, empiezas desde cero, pero con la puntuación. Interpreto que es así, sí. Ah, pues menuda tontería. Bueno, ya ves, a que pierde la gracia. Ah, mira, es que se tiene que pagar para ver la próxima fruta. Lo acabo de ver a la izquierda. Oye, pues estoy seguro de que están haciéndose bien de dinero, ¿eh? Pues seguramente sí. La verdad, ¿por qué no se nos ocurriría a nosotros antes, tío? ¿Te puedes saber? A ver, Nacho, yo no sé tú, pero yo no sé hacer juegos de Roblox. Ah, yo sí. Pues yo no. ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¿Qué ha pasado? ¡Hala, hala, hala! Yo acabo de liarla muchísimo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tengo un melocotón. Acabo de fusionar todo de golpe, tú. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbarie. ¡Qué barbaridad! ¿Eso no es un violín? ¿Sí? ¿No estabas haciendo el ruido de un violín? No. Bueno, Elías, tengo por aquí ya dos naranjas y un malacatón, ¿vale? ¡Hala! Y voy a pasar ahora... Tiene mucha proteína, ¿eh? Sí, pero... La malacatón. Pero es que encima, en breves, en brevas, voy a estar ya chetadísimo, brother. ¡Uu, la, la! Sí, sí. Se viene, se viene. Sí, sí, sí. Se viene, se viene. ¡Hala! Se viene. No, se viene, se viene. Que viene, bien, ¿sabes? Se viene. Ah, vale, que muy bien. No sabía qué significaba eso, tío. Perdón, Elías, ¿me perdonas? No, nada, Nacho. Claro que te perdono, hombre. Gracias. Eres un buen amigo, ¿lo sabías? Yo sé. Eres el mejor, tío. Eso no, pero gracias. No, no, en serio. Eres el mejor. Me pareces el mejor. ¡Guápale! ¡Guácala! ¿Vale? Oye, que consté que llevo 826 sin pagar, ¿eh? Sin pagar, chaval. Sin pagar. Un simpa. Va, tío. Venga, va, tío. Me ha trolleado, tío. ¿Casi la lías? Sí, y tanto. No, pero ¿por qué me ha trolleado el juego, la verdad? Que no te trolleé, que no te trolleé. Me trollearon, güey. No puedo más, güey. Bueno, el que estoy trolleando soy yo, tío. Me estoy boicoteando el game, tío. ¿Por qué? Porque me estoy aquí bloqueando todo. Porque no me está tocando lo que necesito. Y me estoy bloqueando las mejoras de tal, tío. Ya. Bueno, mientras lo hagas para luego poder hacer fusiones, pues es... Sí. De hecho, estoy haciendo aquí una estratagema que luce y que está saliendo. ¡Tengo una piña! ¿En serio? Sí, una pineapple. ¿Pero cómo conseguiste la piña ya? Porque yo no he parado de jugar la partida. Pero, tío, tú tienes un problema con el juego, ¿eh? No, se me da bien. No, no, tienes un problema con el juego, tío. No, es que tengo un don, Nacho. ¿Tienes un don? Sí. ¿Cuál es tu don? Eh, pues mi jefe, ¿no? Don, patrón, ¿no? Qué buena, qué buena, qué buena. Me ha gustado mucho, tío. A mí me gusta esto también. Qué casualidad, oye, que me toque lo verde justo ahora que no tengo espacio. Vaya, qué casualidad. Otra vez. Vaya, me ha pasado literalmente la misma situación que estás escribiendo. Literalmente. Madre mía. No toca en todo el rato, tío, cuando lo necesito y justo ahora. Venga, sí. Venga. Y el molín moliendo, venga. ¿Otra vez? ¿Pero qué es esto? Nada, tío. La magia de los melones. Tengo una piña. Vale. ¿Vamos? Lo tengo, lo tengo. No, me cago en... Perdón, ¿eh? No, no, no pasa nada. Es que yo entiendo. Este juego te hace sacar tu lado competitivo, ¿verdad? Pero esto que... Vale, he llegado a mil. ¿Pero por qué me tocaba una fresa ahora? Nacho, mírame. Estoy ahí en el top, ¿me ves? Sí, te veo. Sí, 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 sí. Yo mejor de aquí. De hecho, soy el que más puntuación tiene del server. Hombre, vas fuerte, ¿eh? Sí, sí. Vas fuertito tú, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo hará, tío? Me pregunto cómo lo hará. Sí, voy al gimnasio, es broma. ¿Vas al gimnasio? ¿Por? Porque se ríen de mí, Nacho. A ver, que lo entiendo. ¿Pero porque no tienes músculo o porque eres deforme? Por lo deforme. Lo de no tener músculo no pasa nada. Si lo puedes ganar yendo al gimnasio. El problema es si no puedes ir porque te pegan. Vale, tengo dos manzanas, ¿vale? ¿Cómo que te pegan? ¿Qué me pegan cuando voy al gimnasio? ¿Quién te pega, Elías? La gente que suele haber por ahí. Pero porque se asustan, lo entiendo. No, tampoco les juro. Elías, no dejes que te fundan el ánimo, tío. No, si lo que me suelen fundir son el pómulo, las rodillas, cosas así. ¿Y no te duele? Claro que duele, Nacho. Que sí duele, dice. Lo siento mucho que tengas... No, ¿pero qué haces, tío? Vale. Pues nada, intentar ir al gimnasio. Que tú no, hombre. Que tú no. Dios, que me ha tirado la fruta que no necesito, tío. Y me la tira mal. God. Es que... Oh my God. Tío, man. Ay, de verdad. Ya están intentando hackearme otra vez, Nacho. Verdad. Vale. Vale, me sirve, me sirve. Venga, tírame... Eso es. Venga, perfecto. Otro malacatón. Perfecto. Limpiamos. Mapeado. Vale. Bien. Uf. Elías, aquí se sigue hasta que muramos, ¿eh? Vale, me parece bien. Bueno. Yo llevo 1.136 points. Mucho, ¿eh? Sí, se podría decir que ahora mismo estoy on point. La verdad es que es muy loco, tío. Muy loco. ¿Vale? Muy low cost. Vale. Pim, pim. Vale. Tengo una naranja. ¿Vale? Tengo una naranjita. Vale. Todo esto, 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 esto. No me tires esta vaina, tío. No me... Qué pesadilla, tío. Qué mala manía, tío. Qué mala manía, tío. De verdad, tío. Polines, mano. ¿Gustan las frutitas? De verdad. Creo que voy a perder, ¿eh? A ver esta, ¿cuál es la siguiente? Vale. Vale. Vale, vale, vale. Tengo un menopotón, una piña y una manzana. Pero no he conseguido... Voy a perder. Voy a perder, tío. Me toca la línea por la cara. He perdido, Elías. He perdido, tío. He perdido. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos otra o no? ¿Por qué tú quieres, Nacho? ¡Otra partida! ¡Venga! Pero esta. 1.336. Vamos a hacer, pero muy rapidísimo, ¿eh? Esta la voy a hacer, literalmente... 1.336. 1.336 y se descore, ¿sí? De puntuación. ¿Ah, sí? Sí. Yo voy por 1.275. ¿Cómo lo has hecho tan rápido? Pues no sé por qué soy bueno y me estaba saliendo todo bien hasta que dejó de salir todo bien. Literalmente un buen resumen de la vida, tío. ¿O no? Pongo. Va todo bien hasta que deja de salir bien. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues ya está. Acabo de llegar a 1.300 ahora. ¿En serio? Sí. Guau. 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 No sé, por eso me he extrañado. Nada, loco. Es que soy un estratagema brutal, tío. Es que soy muy bueno, tío. Es que soy muy bueno, tío. ¡Caño tu mirada! Sí, sí, sí. Es que soy muy bueno, tío. Soy muy bueno, de verdad. Soy buenísimo. Es lo mismo ser buenísimo que estar buenísimo, Nacho. Efectivo y wonder, tío. ¿Vale? ¿Vale? Naranja, perfecto. ¿Vale? Venga. Toca ahí. Ahí está. Lemón, ¿vale? Tengo un lemon. ¿Vale? Ajá. Brown woman. Nos habíamos olvidado de eso, ¿eh? Sí. Qué buenos tiempos. La verdad. Cuando estábamos en Azerbaiyán. ¿Qué dices de Azerbaiyán? No, yo estuve en Fallujah. ¿Te lo dije? Recuerdo una cosa. ¿Me has escuchado? Sí, sí, sí. Tú estuviste ahí también, ¿no? Hace un tiempo. Me en paz. ¿Qué recuerdas de ahí? Me dejes en paz. Pero qué... Pero te estoy preguntando qué recuerdas de tus viajes... ¿De qué milicia eres? ¡Asqueroso! ¿De qué estás hablando? Didi Mau. ¿Qué dices? Didi Mau. Didi Mau. ¿Qué significa Didi Mau? Tú lo sabes bien. No sé catalán. No tiene nada de ver con el catalán. ¿Cómo que no? ¿Susplau? Didi Mau. No, eso sí. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué te pasa? ¿Qué dices? Es trauma post bélica. Sí, post apocalíptico. Te voy a dar a ti. Tranquilito, no te pases. A que aprieto el botón rojo. 1.533. He conseguido un emblema de 1.500 pons. Te voy a tener que superar en esta run que estoy haciendo hoy ahora. Esta run me cago en... Sí, sí. Es que estos son runs, tío. Vas haciendo carreras. ¿Entiendes? Que vas corriendo. Qué casualidad. Oye, que me tire una ficha pequeña para bloquear de la que necesito. Y justo cuando ya la tengo, tío, bloqueada, me tira la que buscaba. De verdad. Qué costumbre. Qué manía de M. Es un temazo, eh. Eso es un temazo. Hoy borro tu memoria. ¿Eso te lo sabes? Dios, qué bien estamos combinando las frutitas. Bro. Vamos a hacer una rica. Ensalada de fruta. Una rica ensaimada. ¿Pero por qué? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué hace eso? No le dice en Macedonia. ¿Ves? ¿Tú cómo le dices? ¿Vale? La estoy liando. Estoy troleando, eh. Estoy troleando. He muerto. He muerto, Nacho. Ya está. ¿En qué puntuación? 1.700 clavados. Mira. Lo puedes ver ahí en la tabla aún. Lo estoy viendo. Sí, lo estoy viendo. Pero, Elías, yo voy a meter el modo turbo entonces para superarte. ¿Todo o nada? 1.700. Elías, ¿todo o nada? Voy a por ti. Corre, corre, que te pille. ¿Vale? Perfecto. Malacatón. Perfecto. Ahora tiro esto por aquí. Así bloqueo eso. Tiro a la pequeña por ahí que no la quedo para nada. Tiro esto por aquí. Vale. Hacemos un pequeño equilibrio. Perfecto. Tiro esto por aquí. Perfecto. Tenemos el verde. Me tiro una chiquita. La chiquita la meto aquí. Me va a tocar la fresa. ¿Verdad? No. Me tira la chiquita. La meto por aquí. Tengo una cereza. Tiro el melón aquí. Lo fusiono con el limón. El limón lo me va a fusionar con otro melón. Pimba. Pum, pam. Disfruta que tiene. Vale. Aquí hacemos un efecto así. Dominó. Vale. Perfecto. Genial. Esto por aquí. Vale. Tiramos a cereza aquí. Vale. Perfecto. Ok. Tiramos esto por aquí. Vale. Otra más. Sí. Es que yo soy profesional. Yo no te lo dije, Elias, pero yo tengo 300 de IQ. ¿Vale? En plan, tengo el cerebro muy gordo. Es malo, ¿eh? Contraproducente. Sí. De hecho, yo creo que por eso a veces escucho voces. Porque como que me aprieta. ¿Sabes? ¿Entiendes, no? ¿Vale? Ahí está. ¿Hace cuánto escuchas voces, Nacho? Tres días. Vale. Luego, cuando termines la partida, vamos a un sitio, ¿vale? ¿A dónde? Nada. Te voy a llevar a un sitio, un restaurante nuevo que he conocido. ¿Cómo se llama? El Lóbulo Rackydeo. ¿Y el restaurante? Se llama así. Ah, ah, ya entiendo. Oye, es un buen nombre, ¿eh? Sí, sí, sí. Se lo puso un amigo mío. Ya veo. ¿Cuál es su color favorito? Tiene varios, Nacho. ¿Cuáles? Varios colores. Y bueno, te lo estoy preguntando. Te estoy diciendo cuáles. Ya, pero es que no me acuerdo de ellos. Solo sé que varios. Y bueno, y decímelo. No puedo. Decímelo. ¿Por qué me hablas tan feo, tío? De verdad, no entiendo. Vale, vale. Otra laranja tengo por aquí. Como que tocan muy pocos melones, ¿no? O kiwis, o que sea esto, que no sé qué es. No sé lo que es tampoco. Parece un limón, de hecho, yo creo, ¿no? ¿Lo verde? Yo no sé lo que es. ¿Qué es lo verde? Vale, otro lemon. Vale, limón, naranja, dos malacatones. Vale. Sí. ¡Me hiciste daño! No, 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 no. Ando manejando por las calles que me besaste. ¿Cómo sigue? Yo soy deforme, pero eso no lo había visto. De vez le digo a Rossi, a Rossi. Ando manejando por las calles que me besaste. Otra manzana, perfecto. Vaya, maldita fresa, te voy a odiar por siempre, ¿no? Vale, otro melón. Vale, perfecto, oz limón. ¿A ti te gustan? Sí, tienen vitamina D. ¿S? ¿Eh? ¿S? Tienen vitamina D.S. ¿De quién? ¿De la Nintendo? No entiendo. ¿De la Nintendo DS? No entiendo, me lo explicas. ¿De la Nintendo? Vale, naranja, perfecto. Uf, vale, vale. ¿Qué hago con este melón, tío? Lo tiro por aquí, ¿no? Por supuesto que me bloqueé lo que no tiene que bloquearme, me lo bloquea. Esta es la última partida que vamos a jugar, ¿vale? Porque es súper adictivo y no queremos estar aquí todo el día, ¿verdad? Como que tenemos que trabajar más el día de hoy. Vale, ok. ¿El qué? Hombre, Elias, ahora mismo estamos work, 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 ¿no? ¿Cómo que no? Yo estoy descansando de los traumas que acabo de tener. Ah, sí, pues me voy a Italia. ¿Tienes algo que ver? ¿Con qué? Italia. Eh, ¿puede ser? ¿Qué tienes que ver? Eh, yo qué sé, tío. Work, 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 work. Vale, vale. ¿Qué pasa? Nada, nada. Me puede tocar esto. Perfecto, vale. Perfecto, perfecto. Tengo piñas. Perfect, perfecto, loco. Nos demos a piñas, dices. ¿Pero qué te pasa, tío? Estás muy agresivo hoy. Relájate, bro. Perdón, perdón. No, es que ya me estás empezando a poner a mí de mal humor, tío. Iba a decir una palabrota, pero no la voy a decir. Ibas a decir lo que se toma en la misa, seguro. ¿Qué es eso que se toma en la misa? La hostia, la hostia consagrada, es verdad, te tomas eso. ¿Cómo se llamaba? Hostia consagrada. Qué guay, tío. Sagra. Y es una hostia que es como... Bueno, no sé, parece una papa frita. Ya veo. ¿Cómo se llamará en Latinoamérica? Eh, no lo sé. Que lo digan en los comentarios, a ver. ¿Se llamará igual? No tengo ni idea. Bueno, si hay algún latinoamericano viéndonos, que lo diga, por favor. Pero nos referimos al cuerpo de Jesús en las misas. Sí, sí, claro. O te lo da el sacerdote. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Oh, puntuación actual. Y me toca la línea, tío. Pues nada, ya está, Elías. Nos vamos de aquí. Lo siento, se acabó el juego. ¿Qué te pasa, Nacho? Estás un poco tenso, tío.